Tengo la ansiedad, la juventud, tengo miedo, no es porque tú Y cada amanecer me derrumba el ver la puta realidad No hay en el mundo nadie más frágil que ser Puedo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón Y a la noche se revuelve a florecer, rubrica la ciudad No hay en el mundo nadie más frágil que ser Llevo sobrevivir, mintiendo un ver Casi tu mamión viene a cruzar, donde un ángel me dijo al entrar Ven y alévate como el humo azul, lo curras más amar Y desgarrándome algo en mi vida cambiará Sobreviviré, buscaré un hogar No hay en el mundo nadie más frágil que ser No hay en el mundo nadie más frágil que ser Debo sobrevivir, mintiéndome Debo sobrevivir, mintiéndome Sobreviviré, buscaré un hogar No hay en el mundo nadie más frágil que ser No hay en el mundo nadie más frágil que ser No hay en el mundo nadie más frágil que ser No hay en el mundo nadie más frágil que ser No hay en el mundo nadie más frágil que ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!